Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional. La Policía Nacional, gracias a la colaboración ciudadana, ha descubierto actividad deportiva encubierta en un gimnasio a puerta cerrada en Alicante. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos gracias a una llamada que se recibe en la sala del 091 en la que un vecino alerta de que frente a su domicilio hay un gimnasio que pese a estar aparentemente cerrado al público, observa que hay personas, que hay movimiento de personas que entran y salen ataviadas con ropa de deporte portando bolsas y carros de la compra, además asegura escuchar música de ambiente. Una vez que los agentes se personan en el lugar observan que efectivamente hay un centro deportivo allí con la persiana bajada y que aparentemente se encuentra cerrado al público, si bien al llamar a la puerta sale un individuo que asegura ser personal de mantenimiento y que asegura en varias ocasiones que está solo en el local. Si bien los agentes al entrar comprueban que en la zona de la entrada del gimnasio hay varias pertenencias depositadas, entre ellas un carro de la compra, mascarillas, incluso prendas de ropa apiladas en el suelo y en alguna bicicleta elíptica. Al ser preguntado de nuevo, el individuo que había abierto la puerta reconoce que hay dos personas en el interior practicando deporte. Para acceder al centro deportivo la clave era pasar desapercibido, motivo por el que las personas que acudían allí portaban bolsas o carros de la compra, posteriormente llamaban al timbre, se identificaban y accedían discretamente bajando la persiana metálica de fuera para dar apariencia de cierre. En el interior además los agentes localizaron escondidos en un despacho a una mujer y a un varón deteniendo a este último por un presunto delito de resistencia y desobediencia así como por el incumplimiento del real decreto sobre el cierre de instalaciones deportivas o de ocio.